Hola, ¿cómo estás? Empezamos una nueva semana y te cuento que con buen tiempo en todo el norte y centro del país, pero una perturbación empieza a generar aumento de nubosidad en el norte de la Patagonia Sur de la región pampeana, lo que va a traer algunas áreas de inestabilidad para la provincia de Buenos Aires nuevamente, con viento rotando al sur. El ingreso de un frente frío que va a traer algunas ráfagas para los próximos días y gradual descenso en las temperaturas. Mientras tanto, las máximas se mantienen entre los 18, 19 y 25 grados, pero con nubosidad variable y en aumento y la probabilidad ya de algunas lluvias chaparrones con mejoramientos temporarios para comenzar esta semana. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.